Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Veneno presenta, hoy nos acompaña una personalidad, además expresidente del Congreso de la República, usted ha visto que en el Congreso pareciera que están regalando panes o algo, de la noche a la mañana, algunos diputados creen que son ginecólogos, carpinteros, o sea, saben absolutamente de todo, al punto de echar a andar a agendas legislativas en donde desconocen qué es lo que están aprobando, no me extrañaría que no las hayan leído. El expresidente del Congreso, además diputado por el momento, Álvaro Azú, ¿qué tal estás? Álvaro. Mucho gusto verte. Gusto saludarte, Álvaro. A ver, fuiste expresidente del Congreso, sabes el teje y maneje, ha sido cuestionada esta Junta Directiva como otras, pero lo que sí es que creo que hay algunos errores en los que entraba la Junta Directiva y muchos también ilegales. ¿Cuáles de esos se te vienen a la mente ahorita? Porque parece que es una Junta Directiva de alguna manera accidentada, que llegó casi por accidente a ganar la votación en el Congreso, porque al final de cuentas era Samuel Pérez el que tenía que presidir el Congreso de la República y por toda la historia que ya sabemos que la Corte Constitucional les dice que no pueden presidir una Junta Directiva, entonces cae esta nueva Junta Directiva, que increíblemente no aprendiendo del error original que cometieron el 14 de enero de poner a un presidente que no podía dirigir, siguieron cometiendo los mismos errores, tratando de pertenecer a jefes de bloque, tratando de perseguir comisiones de trabajo. Ahora les hicieron otra comisión para la ley de competencia y pareciera que no lo entienden. Y una y otra vez la Corte de Constitucionalidad viene y les dice eso no se puede hacer. Entonces realmente a veces cuesta mucho creer o entender qué es lo que están haciendo, porque ni una orden de la Corte de Constitucionalidad los hace entender de que hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer. Te repregunto y entonces a lo interno del Congreso, digamos cuál es el sentimiento que surge cuando ven que hacen en contra de lo que establece la Corte, igual siguen insistiendo. ¿Es como prepotencia? ¿Tendrán algún respaldo? ¿O creen que...? Es entre prepotencia, quizás desconocimiento también, porque ahora hicieron una comisión para evaluar las leyes de competencia que hay en el Congreso. Que por cierto dicen que esa no aplica a la legislación, entonces que... No, claro que se aplica, digamos, y pusieron a presidirla a un diputado independiente. Entonces obviamente eso no se puede. Entonces ahora el presidente del Congreso salió diciendo que no, que siempre no es una comisión. Cambiaron el acuerdo y ahora dicen que es una mesa de trabajo, pero el problema es que las mesas de trabajo no están contempladas en la ley orgánica. Entonces caen en unos errores una y otra vez que yo no estoy juzgando si la ley es buena o es mala, simplemente eso es lo que dice. Y si no les gusta lo que dice la ley, pues que la cambien. O sea, tienen los votos en su pacto oficialista, tienen más de 81 votos que perfectamente pueden reformar la ley orgánica y hacerla a su modo y estilo. Pero mientras no hagan eso, la Corte de Constitucionalidad les va a seguir enmendando la plana hasta que entiendan. Pues así debiera ser. O sea, yo entiendo que cada quien tiene su interpretación sobre lo que establece la ley, pero las primeras resoluciones de la Corte eran clasas. Están clas. Miren, son independientes, no pueden presidir comisiones. Y puede que no estemos de acuerdo, pero eso es lo que la sentencia dice. Y con respecto al presidente del Congreso, pues él mismo salió a anunciar la comisión como comisión y ahora pues siempre no es comisión. Sigamos con el tema de la ley de competencia que pareciera que es lo que tanto les importa y por eso es que yo decía, ¡ah, qué buena onda! Entonces escojo a mis cuates y igual no tengo problema. No hay representatividad de los demás bloques legislativos y entonces nosotros vamos a dictaminar la ley de competencia. A ver, yo entiendo que hay una exigencia de Estados Unidos y la Unión Europea en esta ley y siempre está el discurso de que es que somos el único país y no sé qué otro. Y Cuba, que no la tiene. Y esa es como la argumentación por la cual nosotros debiéramos sacar una ley de competencia. ¿Qué hay detrás? O sea, ¿por qué el morbo con la ley de competencia? ¿Crees que hay un tema de sentimiento, un tema de revanchismo? ¿Crees que hay un tema de me las van a pagar? Porque si ven la ley como tal, algunas sí tienen algunas vainas de sanción gruesas. No, es que el tema de la ley de competencia, todo el mundo, ¿cómo te la venden? Cabalmente. Solo Guatemala y Cuba no tienen una ley de competencia casi que en todo el planeta. Si usted quiere que bajen los precios de la canasta básica, necesitamos una ley de competencia. Si usted quiere que baje la inflación, necesitamos una ley de competencia. Si usted quiere que haya más inversión, necesitamos una ley de competencia. Y obviamente cuando le des el título, es una ley de competencia para que todos compitan en mejores condiciones, en igualdad de condiciones. Pues ¿quién se va a oponer a eso? O sea, suena muy bonito todo. Pero cuando lees las propuestas, te vas dando cuenta que lo que buscan no es que haya competencia. Lo que buscan es crear un ente regulador de las relaciones económicas que se dan en el país. Un ente regulador autónomo con el poder de decir, esta empresa está vendiendo demasiado, esta empresa tiene que bajar los precios, esta empresa no puede comprar a esta, esta ya es demasiado grande, partanla en tres, cancelenla, multenla. Eso es lo que buscan. De esta, quiero a los estados financieros, quiero a los estados contrales de esta, quiero a cruzar la facturación. Realmente lo que se vuelve es una mentalidad socialista, digamos, desde el punto de vista de querer empoderar al Estado. ¿Para qué? Para regular y para limitar los derechos individuales y la libertad individual de las personas y en este caso de las empresas. O sea, en términos vulgares sería metamos a un político más, con todo respeto, para que soque al sector privado. Y démosle las reglas para que aquel que nunca ha hecho absolutamente en el sector privado se sienta amenazado si es que ese famoso rector tiene o no la seguridad. Y por ejemplo, y esto no es algo aislado. O sea, esto es algo que es parte de una planificación del gobierno de Semilla y de su alianza que ellos tienen en el Congreso, porque a eso le puedes agregar la ley de los derechos de los consumidores. Le puedes agregar la ley de la alimentación saludable, que cuando lees los títulos y suenan lindísimos, pues, o sea, ¿quién va a estar en contra que los consumidores tengamos derechos? ¿Quién va a estar en contra de que se promueva una alimentación saludable? Nadie va a estar en contra de eso. Pero la gente comienza a juzgar las leyes por sus títulos y no por sus contenidos. Y cuando comenzás a leer la ley, por ejemplo, la alimentación saludable, nadie sabe que lleva un impuesto, tiene un impuesto, que se lo ponen a quién, no a las personas, a las empresas. ¿Para qué? Para que el Ministerio de Salud te autorice el etiquetado que le tienes que poner, te cobran una, ellos le daman tasa, pero realmente en la práctica se vuelve un impuesto para la empresa. Entonces te dice la ley, te hace una tablita y te dice si usted, su producto califica para un etiquetado, entonces usted tiene que pagar una tasa del 10% del total de los costos de ese producto. Y el siguiente artículo, ¿qué dice? No le pueden agregar ese gasto en el precio. ¿Qué quiere decir eso? O sea, si me va a salir 10% más caro, mi producto va a hacerlo, entonces usted no le puede subir 10% del precio a su producto para pagar ese gasto que el gobierno le está imponiendo hacer. Y ese es el más bajo, llega hasta 35%. Y incluso dice el artículo de que el Ministerio de Salud cada cinco años puede hacer una revaluación de esta tasa y la puede incrementar hasta en un 100%. Entonces te puedes... Quebremos, va, quebremos de una vez. Entonces es una ley para quebrar empresas y sobre todo a las pequeñas y a las medianas, que me imagino que su margen de utilidad ha de ser del 10% o del 15% o del 20% y si ese margen se les va ahora en un gasto para pagárselo al Ministerio de Salud, ¿dónde está la utilidad? Ya no hay. Entonces, ¿cuál es el incentivo para seguir vendiendo tu producto si ya no generas una utilidad? Y solo con esto, porque esto es importante, porque esto lo leí en una columna de opinión hoy en un periódico y decía que en México y en Chile hicieron una ley similar a esta, pero sin impuesto, solo con etiquetado. Y lo que ha pasado en México es que las empresas que se vieron afectadas, lo que hicieron es ir a vender su producto en el mercado negro, en un mercado negro en la informalidad. Entonces en lugar de tener una bolsa de papalinas, digamos, en la bolsa comercial de ellos, la meten en una bolsa plástica el producto y lo van a vender a un mercado sin pagar impuestos, sin ponerle etiquetas de nada. Entonces generas un mercado negro. ¿Por qué? Porque la gente tiene que vender su producto. Pero ¿qué detrás, digamos, si te pones a pensar estos diputados que están impulsando porque los he visto en redes sociales, esto va, ¿por qué va? O sea, ¿cuál es la motivación de un diputado a echarle punta a esto? Porque estamos viendo que dentro de la redacción está escondido el tema de un impuesto. Hay otra cosa escondida. ¿Qué otra? Por ejemplo, se genera un consejo que está integrado por siete diferentes instituciones con titular y suplente. ¿Verdad? Bueno, está bien. Pero aparte hay un consejo asesor del consejo, que ahora no recuerdo el término exacto, en donde ¿quiénes están? La FAO, la Organización Panamericana de Alimentos. Hay como tres o cuatro organizaciones internacionales. ¿Y de qué cuenta? ¿A qué cuentas? ¿A cuenta de qué? Entonces, obviamente, esta es una ley que fue redactada en el extranjero. Esta no fue redactada en Guatemala. Esta la hizo la FAO desde hace muchos años. Entonces, obviamente, en la ley que ellos proponen, ellos se meten en la toma de decisiones públicas del Estado de Guatemala. Pero entonces, te pregunto algo. Obviamente puede ser incómoda la pregunta. O sea, la FAO sí puede llegar entonces a proponer leyes sin que se sepa que fueron ellos, porque no estamos asegurando que fueron ellos. Pero cualquier otro ciudadano que se acerca a un diputado a plantearle algo, pues sí puede ser malinterpretado. O sea, si yo te dijera mira, pero fíjate que hay esto. Ah, no, es que... Va, te pongo un ejemplo todavía peor. Regresando a la ley de competencia. La USAID en este momento está redactando una ley de competencia para el Ministerio de Economía. ¿Y ha confirmado que son ellos los que la están redactando? No, 100%. Si hay un documento donde están los términos de referencia publicados por USAID a través de una empresa contratista de USAID, ahorita no recuerdo el nombre, pero te lo puedo mandar el documento con mucho gusto, donde quieren contratar, no recuerdo si son uno o dos consultores para redactar una ley de competencia para el Ministerio de Economía y así lo dicen los TRs. Que seguramente además no se va a parecer nada a las leyes de competencia que tienen ellos, porque las leyes de competencia que tienen ellos protegen al agricultor, hay excepciones, les dan beneficios. Aquí queremos socar a toda la mara. Por supuesto, entonces ahí viene la pregunta. ¿Qué ley de competencia vamos a discutir? Una de las tres que están ya en el Congreso de la República, vamos a discutir la que va a ser esta comisión o mesa que no sabemos qué es, la que está haciendo USAID que le va a dar al Ministerio de Economía, la que Bernardo quiere para dentro de un año, porque dijo que hasta el 2025. Entonces todo se va volviendo solo un discurso, pero que es un discurso que tiene la misma lógica. Estas tres leyes que acabamos de hablar, que parecen muy bonitas y políticamente correctas, pero cuando lees el contenido regresan a una lógica socialista de limitación de derechos y limitación de libertad de las personas y de las empresas. O sea, por ejemplo, en esta ley de alimentación saludable, a ciertos productos que tienen ciertos ingredientes, de una vez la ley les prohíbe promocionar su producto. Entonces, ¿me entiendes? Es una lógica dictatorial desde lo políticamente correcto, porque ¿quién va a estar en contra de esos temas? Nadie va a estar en contra de esos temas. A ver, lo que pasa es que sí, pero cuando ves que quien van a regular son a las empresas que legalmente están constituidas, que son conocidas públicamente, que pagan impuestos, porque la informalidad no le va a... O sea, al que vende pollo frito y papá, eso no le va a aplicar la ley, pues. Y no estoy diciendo nada malo. Pero ahí se van a terminar vendiendo estos productos, porque se genera un mercado informal y nuestra economía es 75% informal, más o menos. Entonces es imposible de controlarlo. Las tres leyes son como los tres picos del tridente, ¿vamos? Aquel famoso tridente que puede usar el demonio, puede usar cualquiera, que es la ley de competencia, la ley de protección del consumidor y esta vaina de tema de salud que te lo venden, que todos los organismos internacionales dicen que la forma de combatir las enfermedades más graves de salud en el mundo son a través de estas legislaciones. Pero hay algo que te quiero preguntar también. Este impuesto que tiene esta ley, más... Que ahora surgió, ¿qué quieren? Trece mil millones de quetzales más, ¿no? O sea, dijeron que no querían impuestos, perfecto. ¿Vos interpretarías que lo que tiene esta ley de la vida saludable y todo es un impuesto que nos están metiendo, digamos, indirectamente? Y a eso le sumaríamos los trece mil millones de quetzales. ¿Es parte de la narrativa de que no nos alcanza el dinero y entonces ahora...? Bueno, es que recordemos cuando se mía era oposición en el Congreso. Cuando se aprobó un presupuesto, que vota en contra, por cierto, para que no digan de que vota ese presupuesto, pero era de 99 mil millones o 100 mil millones de quetzales, casi queman el Congreso. Más bien, lo quemaron, ¿verdad? Después dijeron que no habían sido ellos, pero lo quemaron el Congreso, hicieron grandes manifestaciones, que era una barbaridad, que el presupuesto más alto de la historia, en campaña, ¿qué decían? El dinero alcanza cuando no se lo roban. ¿Qué decía el presidente Arevalo? El 40% del presupuesto se va en corrupción y ahora están pidiendo trece mil millones más. Entonces, yo no entiendo. O sea, no les alcanzó ciento dieciséis mil millones de quetzales, sino que están pidiendo trece mil millones de quetzales más. O sea, de verdad, yo no entiendo. O sea, realmente estoy hasta ansioso de ver la propuesta en qué se lo pretenden gastar. Porque, honestamente, yo no entendería cómo desde tu primer año de gobierno vos pedís trece mil millones de quetzales más con un presupuesto de ciento dieciséis mil. O sea, para mí es realmente increíble. ¿Cómo lo van a justificar? No tengo ni la más mínima idea cómo lo van a hacer, pero a mí me parece casi un falta de respeto al país. Pues es que la verdad es que no tiene mucha lógica, ¿verdad? Aparte de que habían dicho que no iban a acrecentar, que no iban a cobrar impuestos. Esto es prácticamente lo mismo. Es un impuesto. Le llama tasa a la ley, pero es un impuesto porque no te están preguntando. Y además te van a endeudar a futuro sin preguntarte. Prácticamente lo mismo, aunque la gente le quiera dar otra connotación. En jefes de bloque, yo me recuerdo en algún momento haber subido algún TikTok o algo y viste, es que estamos llegando a jefes de bloque y por momentos ni conocemos cuáles son las leyes que van a entrar a conocer. O sea, en algún momento sí ocurrió eso, que digamos, entre jefes de bloque, los que representaban la alianza, no decían las leyes que iban a entrar a conocer los martes y los jueves y de repente se estapaban ustedes con la sorpresa de que ¡pum! surge una ley. Bueno, es que siempre es una sorpresa porque al final a jefes de bloque, la junta directiva lleva una propuesta de órdenes del día para las sesiones de martes y jueves. Entonces uno ahí se entera de qué es lo que quieren proponer. Y en jefes de bloque, si tienes los votos, puedes modificarlas, puedes meter otras iniciativas o sacarlas, etcétera. Obviamente no tenemos los votos, entonces lo que se aprueba en jefes de bloque es prácticamente lo que ellos proponen desde la junta directiva. De hecho, ahorita que vengo de jefes de bloque, ¡Qué alegre! Hice ese comentario. No, no te envidio. No, es alegre, es alegre. Te gustaría. Pero les hice ese comentario. Les dije, miren, hemos visto varias iniciativas que se agendan, pasan primer debate, segundo debate, y después en la siguiente sesión ya no se vuelven a agendar y se quedan perdidas. ¿Por qué? Porque generan obviamente una cantidad de críticas en la sociedad como estas que acabamos de discutir, entonces ya no las agendan. Entonces como que se la van inventando la agenda. O sea, si ves las órdenes del día que propusieron el día de hoy para las sesiones de esta semana, pues no es por menospreciar, pues, o sea, porque todas las leyes pueden ser importantes, pero realmente... O sea, no están estas tres, pues, va. No, no están esas tres. Y qué bueno que no están, por cierto. Pero te das dando cuenta de que no hay un norte, no hay una ruta, no hay una agenda, sino que se la van inventando y van metiendo lo que van proponiendo. Entonces todo aquello que hablaban de que tenemos un plan de gobierno y una agenda legislativa, y la verdad, no tienen nada. He visto tus argumentos en el Congreso, en las sesiones, pero no sos la única persona de lo que te voy a comentar ahorita, que menciona que el orden de entrar a conocer las iniciativas en el Pleno no se ha respetado. O sea, en algún momento tomaste la palabra, mire, nosotros hemos presentado, otros diputados han presentado, pero la de ustedes sí entraron a leerla ahorita, ¿verdad? Y si no me equivoco, también hoy hubo una discusión sobre, mire, y la mía, ¿cuándo va a entrar a conocerse o a leerse? Y ellos justifican, no, es que ya se había definido y creo que no hay una respuesta idónea. No hay respuesta, no hay respuesta. Mira, ellos cuando entraron el 14 de enero dijeron, miren, recibimos alrededor de 200 iniciativas de ley que no se han leído en el Pleno y no han podido ser enviadas a comisión. Y le dieron palo a las últimas juntas directivas porque es una barbaridad que no se leían y se comprometieron ellos a leerlas en orden de cómo habían ingresado y me parecía lo correcto. Sin embargo, eso no se da. O sea, el otro día el relajo se armó porque la bancada independiente de SEMIA proponen en la mañana una iniciativa de ley para reformar la ley contra la delincuencia organizada y arreglar todos sus problemas jurídicos. Y en la tarde ya estaba siendo leída en el Pleno para enviar la comisión. Bueno, entonces uno dice, bueno, yo entiendo que puedan haber coyunturas en donde hay una urgencia o una emergencia sobre algún tema nacional que se presente una iniciativa en la mañana y se tenga que leer en la tarde para aprobar la urgencia nacional. O sea, es válido. O sea, se puede hacer. Pero yo no creo que esto sea de urgencia nacional, solucionarle los problemas al partido SEMIA. Es urgencia para ellos. Y encima, ¿sabes qué comisión la mandaron? A la Comisión de Seguridad Nacional. Explícame qué diablos... ¿Quién la preside? Tiene que... No sé. Alguien de la alianza. Pero no tiene nada que ver. No, alguien de la alianza. De ellos, pues. Pero la mandaron a la Comisión de Seguridad Nacional como que si la seguridad nacional de Guatemala estuviera en peligro porque SEMIA no logra arreglar sus problemas legales. Te tiro una última. No quiero ponerte en el spot, pero ¿cómo ves este rollo entre el presidente y la fiscal? O sea, como que ya había bajado como de revoluciones y entonces ahora vamos de nuevo con una querella, denuncia, como le quieran llamar, porque llegó y se fue antes. O sea, ¿cómo ves el tema? No, yo lo veo absurdo, lo veo patético, lo veo como una pérdida de tiempo para la discusión nacional y la seriedad que tienen que ver las instituciones. A mí, honestamente, las declaraciones que el presidente y su secretario general habían dado diciendo miren, realmente tenemos que convivir con la fiscal general y con el Ministerio Público porque no hay forma de sacarla. Porque ellos mismos hace, ¿qué? En el 2016 presionaron para que se reformara la ley y a mí me parecía que era una actitud responsable de decir, miren, señores, legalmente no podemos hacer nada, mejor convivamos y gobernemos y vamos para adelante. Me pareció acertado. ¿Qué les pasó? Todos los seguidores de Semilla en Twitter, en TikTok, en todos lados, se les fueron encima como locos, que era una barbaridad, que con colpistas no se convive y con delincuentes y todo el rollo. Y al día siguiente mandan a poner este querella o no sé qué fue lo que pusieron. Entonces, ¿qué digo yo como diputado que puede ser que me toque conocer a mí este tema? Pues yo sí veo que pudiera ser un tema político. ¿Por qué? Porque tomaron una acción en respuesta a que les comenzaron a dar duro en las redes sociales. Bueno, igual tampoco hay que... O sea, no fue algo que tenían pensado hacer. Es evidente que mandaron al ministro de Gobernación a reunirse con la fiscal dos veces y después estuvo en reuniones con la vicepresidenta y después ponen la denuncia. O sea, no estoy diciendo que esté bien o mal, pero lo que pareciera es, mire, yo no quiero ir con usted, pero sí le voy a mandar mala para que termine de coordinar. Entonces... Es que tenés que coordinar, si es el Ministerio Público. Sí, ese es un tema que creo que están entrando... Entonces, que estás de acuerdo. Nos tienen que llevar bien. Pero entre instituciones tiene que haber coordinación. O sea, ¿cómo me explicas que esta comisión contra la corrupción que hicieron, no sé qué, ahí en el Ejecutivo, salen diciendo que no van a trabajar con el Ministerio Público? Entonces, ¿qué, van a ir a poner las denuncias a la Embajada de Estados Unidos? O qué diablos, pues, pero no entiendo. Pero es que, ¿cómo no vas a coordinar con el Ministerio Público? No estoy diciendo que te lleves bien, que estés de acuerdo, que se vayan a tomar un cafecito, no. Pero como institución tenés que convivir y tenés que interactuar, no por políticamente, por tu ego o por tu... No, por los ciudadanos. O sea, ¿cómo vas a tener voz? O sea, el Ejecutivo con la policía, las Cortes, el Ministerio Público forman parte del sector justicia. Mira, ¿cómo vas a creer que hay dos partes de las más importantes que no se quieren hablar? No, no, no. ¿Para quién no funciona eso? Para el ciudadano. Eso sí es inviable. Álvaro, te agradezco mucho por el tiempo. Muchas gracias. Y obviamente, trasladarle a la gente que usted sabe, ¿verdad? Lo que hablábamos con el diputado hace un segundo, lo del antejuicio que se le planteó a la Fiscal General. La Corte Suprema de Justicia tiene varios antejuicios ahí, ¿verdad? Varios. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Van a seguir el orden y no van a seguir el orden o no van a resolver ninguno? Como la junta directiva del Congreso que no sigue los órdenes. Bueno, habría que ver si ese es un modo super andy, ¿verdad?